La Comunidad de las Pesadas Pues menciona que esta sería la línea donde se encuentra el tronco que usted puede observar La línea que divide su ejido del demás del terreno que ya pertenece a Colima Y aquí podrá observar el campo deportivo donde se quiso construir esta mojonera Donde se quiso hacer el límite de este terreno ajidal Que dicen ellos les pertenece En donde como ustedes están viendo se clausuró esta pequeña obra mojonera que se le nombra Que pusieron estas personas y también se restituyó el lienzo al lugar donde estaban Y desde luego ahora ya con la denuncia ya tenían que ellos si incurrían al tratar de quitar el sello Como así lo intentaron pero definitivamente la policía estatal preventiva aquí para eso estaba Y su presencia y estábamos decididos a detener al que lo intentara Porque inmediatamente de que ellos lo intentan están cometiendo la ilegalidad Y en Colima no se permiten eso y sobre todo menos en presencia de la autoridad y en flagrancia tampoco Desde luego que el gobierno de Colima está decidido a defender su soberanía a como dé lugar Puede verse la presencia policiaca De la policía estatal preventiva del estado de Colima Esa y otras unidades Que han llegado hasta esta comunidad para resguardar la soberanía del estado de Colima Y para proteger lo que sería terreno que le pertenece a este lugar Y que legalmente pues no es de Ayotitlán De este ejido Que la gente Vamos a girar un poco la cámara Ellos se encuentran También en esta zona la gente de Jalisco Defendiendo dicen ellos la propiedad De este ejido Están ahí Es la hora de la comida Se encuentran haciendo lo propio Ingresaron a lo que es la escuela Que mantiene el gobierno jalisciense en esta zona No son acuerdos porque no podemos llegar a ningún acuerdo Entre nosotros La autoridad legitimada para ello en su momento tendrá que resolverlo Las instrucciones por parte del presidente municipal Y del mismo gobernador del estado de Colima ¿Cuáles son para solucionar este problema? La vía legal nada más Están incursionando la ilegalidad Porque están moviendo Cercos de pequeñas propiedades De gente de Miraditlán Específicamente de la familia Figueroa Soto Y desde luego nosotros no podemos permitir eso Gracias por ver el video